Hola Bas, hola guapísimo, hola Bas, hola Bas, que guapo, ay que guapo es, ay, ay, hola bonita, hola precioso, ay, 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 ay que perrito más guapo, ay, ay, a ver que planta tiene el vaso, ay, 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 ay Tienes pelo tú, Pico Muy bien, va Va Este está apache Hola, bonita Ah, no es pesquisa